Aplausos 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 ¿Cuantas Giga apenas tienen a corresponding a su relación? No, es 60 Aplausos Aplausos ¿Cuánto? 64 ¿64? Ya ¿Ya somos móvil o notávra? Vamos ¿Cómo podemos? Máramos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nuria! ¡Vamos, Nuria! ¡Guarda es fuerza! No, pero ella aguanta, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Nuria! ¡Vamos, Nuria! ¡Gracias! ¡Y la otra lo que hace es pirada! ¡¡A ver! ¡Y ahora está llegando, ¿eh? ¡V прир кли Shuaki! ¡Que se lo va a comer a la asusbra! ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos, Rosa!